Por dejarte de a mi amor, y yo que es un hermoso, que me deseas tu cariño, como mi amante precioso. Que no te muestra mi fe, ya lo tengo por la tierra, por eso te traeré un pedazo de mi tierra. Que no te muestra mi fe, ya lo tengo por la tierra, por eso te traeré un pedazo de mi tierra. Que no te muestra mi fe, ya lo tengo por la tierra, por eso te traeré un pedazo de mi amor, y yo que es un hermoso, que me deseas tu cariño, como mi amante precioso. Que no te muestra mi fe, ya lo tengo por la tierra, por eso te traeré un pedazo de mi tierra.